Hey, muy buenas y todos aquí, soy Komenando Seco, un nuevo vídeo, estamos con más Calvary Warzone Y por fin ya tocaba, tenemos un nuevo récord mundial de cuartetos, ¿vale? En el, como estáis viendo, pues en el modo de juego de, si no me equivoco, Battle Royale Normal, porque no hay aviones De, pues, unos cuantos jugadores bastante conocidos, ¿no? Y uno de ellos bastante polémico, tenemos en primer lugar a Fizz Buya Tenemos a Biffel, que es el polémico, ahora lo comentaremos Tenemos también por aquí a Dussie, que es Swag, ¿vale? Y por último, el punto de vista de Super Evan, que también le dimos en algún récord últimamente Son jugadores muy buenos, todos ellos, de hecho, si recordáis, jugaron en una LAN de Warzone bastante poco Así que demostraron que también son buenísimos y que en principio no utilizan nada No puedes decir que 100% no lleven nada, porque no lo saben, no están en su casa Pero vamos, yo no creo que lo lleven, sinceramente Luego lo comentaremos sobre todo el tema de Biffel, ¿no? Para ver mi opinión de ese clip sospechoso y tal Pero bueno, aquí tenéis la partida, ya veis que ha matado dos en el aire nada más caer Y está solo en la zona de aeropuerto, que últimamente suelo caer bastante Es una zona que me gusta al igual que Pic, son las dos zonas y suelo caer más, aeropuerto o Pic Y luego la playa también de vez en cuando caigo, pero sobre todo aeropuerto y Pic Así también en mis gameplays no hay tanto comienzo con el helicóptero, ¿no? Porque en Pic hay que pillar el helicóptero Y aquí tampoco hace falta, porque son todo casitas Y es un sitio que cae bastante gente También para la gente que pregunta en botín o saqueo, como queréis llamarlo En plunder, la gente suele caer bastante por esta zona Así que si queréis subir armas, pues esta zona es bastante buena Pero bueno, como siempre vamos a comentar el récord Por supuesto tenéis el vídeo original abajo en la descripción Y el canal de Super Evan para que le dejéis un pedazo de like por el pedazo de récord 134 kills en cuartetos Y bueno, pues yo estoy por aquí molestando, como sabéis Pero si queréis ver el original sin irme molestando, lo tenéis por ahí, ¿no? Con los audios del gameplay, aunque yo lo dejo un poquito de fondo y tal Así que ha tenido buen comienzo Porque aparte de matar gente en el aire y tal Ha caído en la H, que de hecho es la misma O sea, es lo mismo que suelo hacer yo Lo que ha hecho él es como suelo caer yo normalmente Si llego, evidentemente Y ha pillado un MP40 azul Que es de lo mejor que hay en el suelo Y un STG verde, que también es de lo mejor que hay en el suelo Si pilláis estas dos armas de serie Podéis ir volando por el mapa Hay algunas que son un poco mejores Como por ejemplo la STG legendaria, en mi opinión O por ejemplo también la automata y tal Que sale legendaria Las, pero La STG del suelo es una locura Uy, casi muere ahí Se ha tumbado justo, menos mal Se ha esquivado la Betty Lleva 9 kills Un comienzo bastante fuerte Se ve que tiene gente por aquí Les ha visto Así que lo tiene por la derecha MP40 en mano Revienta Y como veis, pues están jugando totalmente separados Está por aquí Super Evan Y los demás estarán en Peak En la playa Por ahí, ¿no? En Phil seguramente Aquí le viene otro Se compró un nuevo V Ya que realmente no puedes comprar caja Pues Pues tiras un nuevo V Ya por gente Es lo que hay También esto frena un poco los récords ¿No? El tema de que no puedes comprar caja Con tus armas Pero claro O sea, si llevas una MP40 Y una STG del suelo En plan Las que son buenas Pues oye Vas volando Y bueno, de momento Lo que sí que he notado Es que Como siempre En general Que la gente que se encuentra Tampoco es que sea muy lista Como veis Algunos de ellos son niveles bajos Yo también me encuentro niveles bajos Y vosotros también De hecho hay mucha gente Que hay con cuentas nuevas Que siempre lo digo en los directos Hay gente que es normal Con cuentas nuevas y tal Que ha dejado de jugar y ha vuelto y tal Pero hay otros que son demasiado listos O sea, que no se mueven bien Que no disparan bien Que son malos Pero de repente Te meten una reventada Y te está esperando Perfecto Y dices tú No me lo creo mucho ¿No? La gente típica con Wallhack Que se hace una cuenta nueva Para abusar un poco del Wallhack Pero bueno A ver Aquí tenemos a otro en el fondo Ya sabéis que todos ellos Juegan con mando Por si lo preguntáis ¿Vale? Hay muy poca gente En la comunidad Que juega un tecle de ratón Realmente La mayoría juegan con mando Yo por ejemplo Juego con las dos Pero últimamente Juego más que un tecle de ratón Porque no sé Me siento más cómodo El tema de movilidad Pero vamos Que realmente el mando Está un poco más OP Siempre lo digo Por el Por la ayuda de tiro Que sí Que evidentemente Si el tío está muy lejos Es mejor el tecle del ratón ¿No? Pero por ejemplo El tema del gulag El tema de rushear casas Es mucho mejor el mando Normalmente Por el tema de la ayuda de tiro Que no quiere decir Que evidentemente La persona que utilice el mando Ya no hablo de consolas o PC Ya hablo de mando ¿Vale? De dispositivo de entrada Esto lo hemos comentado muchas veces Yo no digo que la persona Que lo utilice sea malo Mejor o peor Y no hay una cosa Que sea mejor o peor 100% Cada cosa tiene sus ventajas Pero en general Call of Duty Siempre ha sido un juego De un shooter Que se juega con mando Y que Pues la gente buena Está acostumbrada a eso Y que además Concretamente en Warzone La ayuda de tiro Entre otras cosas Es bastante fuerte De cerca Y ya está ¿No? Siempre digo eso Que de hecho habéis visto Que yo he traído partidas con mando Y también he reventado ¿No? Por supuesto Vale Pues ha batido a dos ahí Con la STG Va a entrar con el estimulante Es que el estimulante es Dios ¿Eh? Jesucristo Bueno había batido a uno En la otra casa Aquí le entra Lo remata Se le escapa al otro Por la ventana Uy Le da un beso Y se carga a los cuatro Bueno pues lleva Dieciocho kills Nada mal la verdad Va volando por el mapa ¿No? Voy a activar esto por aquí Vale Que no tenía puesto bien el sonido Aquí tiene cuatro más Lleva dieciocho ¿Eh? Vale Esta casa a mí no me gusta mucho Es muy liosa Se carga el de abajo bien Ah Tiene que intentar hacer Hay un parkour por aquí fuera Para subir a la segunda planta Y no sería mala Esta gente tiene armas ¿Eh? Él no tiene armas de momento Uff Vale Hacer un poquito el lío Por lo menos se ha cargado ya A dos ¿No? Creo que ha matado a dos Sí ha matado a dos Otro fuera Ah El último Que pena Quizás para curarse tranquilo Tenía que haber intentado Hacer el parkour por fuera Pero bueno Está complicado ¿Vale? También ha muerto por ahí Soag Pero bueno Lo mata fácil Hostia Lleva muchas kills Ahora ya 20-21 Que lleva Super Evalence El que más lleva ahora mismo Pero bueno Han comprado por ahí un lodo también Así que voy a intentar ir a la caja Por cierto Ayer me tiraron un parche Que corrigieron varios bugs También estabilidad en consolas Y aparte de eso Ahora en la zona 5 Cae la caja Era un bug ¿Vale? O sea que Los que nos quejábamos De que la caja La habían quitado a la zona 5 y tal La han vuelto a poner ¿Vale? Porque era un bug Así que perfecto Bueno ellos dicen que era un bug No sé Así que para la gente Que rellizó al final de la partida Que sepa que no tiene por qué comprar caja Que tiene la caja Que te regala el mapa Como pasaba en Verdans Antiguamente Vale pues Ahora sí que ha pillado armas MP40 creada Que seguramente la llevará Como la llevo yo últimamente Que la lleva todo el mundo así Y luego llevará a la Bren Supongo ¿No? Ah no Lleva a la Cooper La Cooper no está mal Hace mucho Es como una M13 M12 más 1 Pero Yo prefiero la Bren Gasta menos balas Y mata más rápido Que la carabina Cooper Pero bueno Como veis la carabina Cooper La serea O sea Pega No es mala Vale remata Tiene otro por ahí Ha batido Yo personalmente Como os digo O sea Ya os traje un vídeo con ella De hecho traeré vídeo La mejor clase Creo que con la carabina Cooper Todavía no ha traído mejor clase Pero os lo traeré Vale Justamente la que lleva él Es la clase meta El que os traje yo el otro día Era una alternativa Que es un poco diferente y tal Pero la que lleva es la clase meta Pero ya os digo A mí no me acaba de convencer Porque Tienes que pegar muchas balas Para matar a la gente Pero bueno Que es un láser O sea Da igual que lleves mando Da igual que lleves tecle y ratón No tienes que Prácticamente mover el stick O el ratón Vale Están los cuatro estos Que son unas ratas de mierda Porque lo ha matado Y siguen aquí los cuatro campeando O sea Esta es la gente que a mí me da rabia Vale Gente que no parece del todo mala Y que son unos camperos de locos Llevarán aquí un círculo entero campeando Sin moverse Sin hacer nada Pero ahora viene con la MP40 buena Con la suya Que tiene fuego y tal Que ya es otra cosa Le pusean Si los solos de antes Otro fuera Le sigue uno por detrás No tenía por qué haber segurado Solo han quitado media placa Pero bueno Le pusieron a los dos Además no parecen malos O sea Le van los cuatro juntos ¿Sabes? Le van a por él No se quedan haciendo el tonto Lo tiene aquí reviviendo a uno Muerto Muerto Y el último en tiro Buenísima Buena aliada Por ratas Qué placer da Cuando matas a las ratas Que es que tío Están los cuatro vivos Entera un círculo entero Campeando ahí Bueno lo que llevarán No lo sabemos Pero Que no tienen por qué quedarse ahí Están fuera del círculo Y pueden comprar cosas UAVs Hacer banderas Yo que sé Cualquier cosa No quedarte campeando en una casa No tienes por qué ir a por gente A matar como un enfermo ¿No? ¿Dónde está? ¿Abajo? Ese salía un punto aquí ¿Aquí a la izquierda? ¿No? Hostia ¿Dónde está? ¿Habrá salido de la casa Justo cuando ha entrado él A lo mejor? Ah no Está ahí en el baño Toma Eh Viene otro Otro equipo Mmm Aquí está un poco fucket Ah No se ha puesto la placa Cuando escalas Y terminas la dirección de la placa No te la pones Una putada Arriba en el monte Todavía hay gente Que dice que la MP40 Está balanceada Y que no hay que nerfearla Ah La han pillado Qué pena Podrían haber matado más Eh Podrían haber matado más A ver Tampoco son botardos Ni mucho menos Algunos encuentra que se defiende ¿No? Los tiene en esa casa Yo creo que ahí con la Bren Lo hubiese matado Sí que es cierto que le ha fallado alguna bala Pero con la Bren Lo hubiese matado yo creo Es que lo malo de la Bren Es que es muy lenta recargando Pero yo últimamente Le pongo 100 balas con fuego Y a tomar por el culo ¿Sabes? Y me preocupo No tiene balas Vale Ahí está Por cierto Creo que Si no me equivoco Eh Está haciendo el bug este De nacer con sus armas Puede ser Aquí está muerto Así que tienen que revivirle Uy muchas kills eh Porque han nacido con la Cooper Y con el Bueno y a puños ¿no? Esto lo han ¿Veis? Lo acaba de hacer otra vez Esto pasaba ¿vale? Ya no se puede hacer Lo han quitado con el último parche Si tenías arrojadizo El flamígero o el eléctrico Y te revivían O te vamos O te compraban básicamente Fuga o lo que sea Pues sales con tus armas Solo con una En este caso con la Cooper Así que para muchos Esto es legal El récord por utilizar este glitch Porque realmente es un glitch Es un bug Para muchos en los comentarios Sé que no Que no va a ser legal Evidentemente Así que habría que Habría un debate bastante interesante ahí ¿no? Porque claro El CAE No va full de balas Pero tiene un arma para matar No es lo mismo que si cae con pistola Ese tío con pistola No lo hubiese matado Así que ahí está un poquito La polémica también ¿no? Y por supuesto hablando de polémica Vamos a comentar un poquito Si queréis el tema de Díaz Biffle Que es un chaval que Para mí es el mejor de Warzone Uno de los mejores de Warzone En cuanto a habilidad Cabeza y todo O sea es un tío súper completo Pero hace unos cuantos días Tuvo un clip muy comprometido En el que estaba en el aeropuerto Y estaba pegándose con un tío Que le veía en el lube y todo Disparó medio sin apuntar Y le dio a un tío que ni se le veía O sea yo creo que ahí lo que pasó Sinceramente Le perfaireo porque sabía que estaba por ahí Pero al disparar sin apuntar con la Thompson Una bala se fue al fondo Y le pegó a uno que estaba por las tiendas de campaña Y por ahí En plan de random Aleatorio ¿sabéis? Que alguna de la gente dirá Guay lleva Silent Time Me ha pegado a uno sin apuntar Que estaba lejos No tiene por qué Puede ser en plan mala suerte O suerte mejor dicho ¿no? Porque si disparas de cadera La bala va desviada Y puede ir a cualquier sitio Y si casualmente Donde va la bala hay un tío Le vas a dar Una cosa es que le pegue 80 balas seguidas A un tío sin apuntar Pero si pega a una Yo que sé ¿sabes? O le pega al tío Que no se le ve que está en el matojo 100% lleva mierda Si os digo la verdad Yo soy de los que dice Que por un clip No es suficiente Para acusar a la gente A no ser que sea A Inbot súper obvio Evidentemente Pero hay que tener Más información y más clips Para decir que Sí o sí 100% lleva hacks ¿Que es un clip anormal? Pues sí Lo es Evidentemente No es una cosa que pase Todos los días Me ha pasado a mí Tan exagerado o no Pero me ha pasado En plan no tan lejos Que estuviese el tío tan lejos Para darle de cadera No sé si me entendéis Pero bueno Tampoco nos vamos a meter con eso Porque ya os digo que Ni confirmo Ni desmiento Es decir Yo creo que no lleva Pero puede llevar Así que bueno Vamos a ver Lleva 33 Y no queda prácticamente Nadie en la partida ¿No? Quedan 10 Bueno les queda gente Les quedan 19 Bueno En este caso 14 No 15 No sé sumar Las ratillas Dicen las ratillas Están por aquí las ratillas Vale Le va a ayudar aquí A Buya Los tienen ahí dentro De las casas Así que tienen que ir A por ellos Vale Muerto 34 eh Y todos llevan Treinta y pico Creo O por ahí Los tiene Creo que Buya Tiene uno dentro De esa casa Dos tenía Vale Lo que tienen que intentar Es rusher como enfermos Para que no nos roben Las kills ahora mismo Los tienen en la otra parte Justamente del círculo En la tienda Dicho Así que va a pillar el coche Tiene también coche ahí Buya Así que sin problema No le va a dejar tirado Le matan a Swag A la derecha ¿No? En la colina Ah los tiene aquí arriba No tiene de momento secundaria Podría haber pillado secundaria De los que ha matado antes Vale Lo ha atropellado con el coche Tenía más gente aquí A la derecha ¿No? O sea los dos equipos que quedan Estaban a la derecha Ahí está Y a la izquierda ¿No? Cuatro ahí arriba ¿No? En teoría sí Ahí va A por ellos Uno volando Otro asaltado Ah se lo funa Con la EP40 más fácil ¿No? Ah bueno estaba un tiro Vale pues Les quedan dos Que estaban por la derecha Por Suspense ¿No? 35 ¿Eh? Se ha hecho No está mal Ahora veremos cuántas kills Tienen todos ellos Pero bueno Los tienen en el dejado de Suspense Así que Lo matará seguramente Creo que está por ahí Swag ¿No? Que había subido Lo tiene por ahí ¿Muerto? Muertos Ahí estaría ¡Uh! Además súper equilibrado ¿Eh? Súper Evan con 35 Que es el que más ha matado Y luego Beef el 33 Voy a 33 Y Dusi 33 Bueno Swag Así que nada chavales Nuevo récord mundial En caldera 134 kills Una locura de partida Así que eso no me gusta Favoritos Escribíse para más gente Nos vemos Adiós El rubro de partida Amén El Twitch